Ah, vamos a ver, vamos a ver, porque mi cuchito tiene hambre, entonces vamos a darte una zanahoria. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llaman? Yo me llamo Lucecita. Y yo, cuchadita, te quería preguntar si quieres saber más de la Biblia y enseñárselos a nuestros amiguitos. ¿En la Biblia? Sí. ¿Y qué quieres saber, Lucecita? A ver, la primera pregunta. Ajá. ¿Tú sabes que existe una persona con poder? ¿Una persona con poder? ¿Una persona con poder? ¡Ay, sí! ¡Una persona con poder! ¿Viste que de eso estamos hablando? Ah, bueno. ¿Estamos hablando? A ver, si la segunda pregunta. ¿Sí existe una persona con poder? ¿Y me puedes decir quién es esa persona? Sí, claro. Esa persona es mi amiguito Jesús. ¿Jesús? Sí, es mi amiguito Jesús. Y que tiene un papacito así muy, muy lindo que nos hizo toda la creación. Y se llama Dios. Ah, ¿me puedes decir la tercera pregunta? ¿Me puedes decir las cosas que creó esta persona que tú hablas? ¿Quién? Perdón, que no me escuché. A ver, a ver. Todas las cosas que creó esa persona que yo hablo, que yo hablo, que yo digo. ¿Así es? ¡Ah, no! Vea. Él es Diosito. Sí. Él tiene... ¿Ustedes sabían, amiguito, que él tiene un poder grande, grande? Él hizo toda la naturaleza. Él hizo el universo. Él hizo los cielos. Él hizo las plantas. Él hizo los animales. Él es el rey. Sí, él es el rey que vive allá en los cielos. Si tú sabes, en el versículo Salmo 103 al 19, dice Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Eso le quería decir. Eso es lo que yo estaba tratando de acordarme y decirle que él tiene su trono, su reino establecido. Y él nos favoreció en gracia a todos nosotros. Él es el único que tiene el poder. Él es el único que tiene toda la fuerza de poder crear de todas las cosas que tenemos acá en la tierra, en los cielos. Y él tiene su reino grande, grande en los cielos. Sí. Bueno, esta es toda la pregunta. Muchas gracias, Lucecita, por ayudarme. Y también puede compartir con la palabra para que le enseñamos a nuestros amiguitos. Sí. A nuestros amiguitos porque eso es bueno, ¿cierto? Eso es bueno. El Señor reina. ¡Ay, está! ¿Quién es una Biblia? ¡Ay, qué bonito! A mí me gusta leer la Biblia. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, dice, Jehová estableció en los cielos su trono. ¡Guau! Un trono grandísimo. Y su reino domina sobre todo. ¡Guau! ¿Vio? Dice aquí en Salmo 103, 19. Así es, Él gobierna todo su reino y Él establece, de Él es todo lo que hay, de nadie más, de nadie más. Pues las cosas que vemos son de Dios y de las que no vemos son de Dios. Todo eso es de Dios. Nadie se lo puede quitar. Oye, sí. Ya, 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 ya leímos en la Biblia y te compartí el versículo. Sí, y estoy alegre porque dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina todo. Él domina todos los animales, te domina a ti, amigo, y me domina a mí, y domina a ti, y domina todo. Porque Él es nuestro Padre Celestial. Sí, ahora sí. Gracias por tu tiempo luces y también hay que irnos. Hay que enseñarles más de la palabra a las personas. Muchas gracias. Entonces, yo quedo invitada para ir allá. Sí. Sí, está bien. Vamos a ir, vamos a ver. Bueno, chau, chau, bellito. Chau, chau, chau.